qué es la cosa más loca típicas preguntas al sal sonas que es la cosa que se pueda contar más loca que te ha pasado repartiendo en esa bonita ciudad castiza que es madrid que se pueda contar mira te voy a contar una en el que esto no lo sabe no lo sabe nadie o sea imagínate tener aquí en una cámara y tener a mil personas o dos mil personas mirándote vale y estaba haciendo un reparto estaba haciendo reparto y yo como siempre hago es bajar la cámara bajo la cámara cuando voy a repartir pues me tocó una vez una chica que fue coger este pedido y a la hora de darme la propina en españa cada vez se da menos la propina y pero que yo no la pido ojo pero que hay menos claro bueno y va por la propina y lo que tiene lo que yo veo lo que yo distingo es que iba solamente con el camisón y se le ve y cuando fue a agacharse a coger ese euro pues no sé si lo haría con intención o no pero yo la verdad que lo vi claro me entiendo o sea que hubo ahí un contenido un poquito un poquito x ahí no sé si lo hizo con intención o no pero la verdad es que pareciera y entiendo que eso ahí subió subió en las visualizaciones ahí los comentarios verdad el que tienes en el pinganillo estaría ahí todo jodido la gente igual o era cuando no tenías todavía muchos seguidores no no ahí nadie lo vio porque yo la cámara siempre va hacia abajo vale o sea que fue todo para tu para tu para tu gozo para tu uso y disfrute claro eso imagínate dos mil personas están mirando al suelo como siempre en todos los repartos si yo no enfoco al cliente correcto entonces eso es una anécdota que pues imagínate hay dos mil personas ahí hablándote y estás ahí viendo son situaciones un poco que para mí me quedo un poco es bastante surrealista bastante surrealista